Según el reporte de la Policía de Carreteras, el hecho ocurrió en el kilómetro 22, donde el conductor de un bus intermunicipal no pudo hacer nada para evitar llevarse por delante a este hombre que respondía al nombre de Lelio Alfonso Rodríguez. Se supo que la víctima de este accidente, ocurrido en el kilómetro 27 cerca de la Escuela Bélgica, padecía de trastornos mentales. De acuerdo con reporte preliminar de las autoridades, el hombre murió en el propio lugar del hecho y se advierte que hubo imprudencia por parte del caminante.